Como ven, vamos a hablar. Hay integrados por partes que hay que aplicar a dos veces. Por las mórbulas u volúmenes, pero se te da números y se te da números. La dinámica es A. ¿Vale? Si tú coges, bien, u x cuadrado. Si te quites v elevado a la x, porque el integral ha llegado a la misma. Si te quites la derivada, lo que es. Si te quites la integral elevado a la x, así que es mejor. Y esto sería, u volúmenes, menos la integral de v, diferente de x. Y aquí puedes sacarlo. ¿Vale? Y ahora te queda aquí preintegrar, que la tienes que hacer usando el método. Otra vez. ¿Vale? ¿Cómo se dice? Pues las métodos u es x. Diferente de v es elevado a x. Diferente de v es elevado a x. Y vuelve a aplicar. Un por v, menos la integral de v es elevado a la x. Perdón. Esto es por la x. Elevado a x por 1, que elevado a x. Y ahora esto lo meten aquí. Esto sería, al final, sería x cuadrado, por elevado a x, menos 2 por x. Menos 2 por x por elevado a x. Menos por menos más, 2 por elevado a x. Y, para dejarlo bonito, saca el factor común. Elevado a x, te queda x. ¿Vale? Pues aplica los dos veces. ¿Está bien? Sí. Vale. Con la celula B, cuando llegue aquí, lo que hace la otra vez, lo meté aquí. Se la se metió, lo publicaba, pero con el hecho de esto. Gracias.